¿Qué tal señores? Como parte de nuestra campaña de Warhammer Age of Sigmar llamada Blood in the Badlands, les presentamos a los ejércitos y sus jugadores. En esta ocasión les presentamos los reinos de Bretonnia que traigo yo a la campaña. Bretonnia se ha organizado en una cruzada a las tierras de Badlands tras el último gran premio, la Torre Flotante de Fosrich. El duque François Hauser guarda en su poder el cetro de Feldmar que podría ser la llave para encontrar la fortaleza y reclamar sus secretos y tesoros robados a su ducado antes que las otras razas. Además Sir Gaston Gatignol que responde directamente al rey Leóncourt y Lady Annabelle Castellière de Vordoux están al frente de los ejércitos de caballería enviados bajo el código de Bretonnia en esta cruzada. Podemos ver en el mapa mi posición inicial en color azul, desde ahí coordinaré los ataques para reclamar estas tierras. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el siguiente video.